Madrid ha celebrado este sábado el Día del Deporte con entrada gratuita a 400 instalaciones municipales, clases y exhibiciones que han tenido lugar tanto en los centros deportivos como en las calles. Una de las actividades se ha concentrado en la Plaza de Colón donde se han reunido centenares de personas. Es el deporte sacado a la calle, accediéndolo accesible al público en un espacio emblemático, espectacular, de una capital española como es Madrid. En el día a día, para cualquiera, la actividad deportiva debería ser, la actividad física debería ser una forma de mantenerte sano y de mantenerte feliz. Con motivo de esta celebración los asistentes han podido disfrutar de una jornada en la que han tenido la oportunidad de practicar todo tipo de deportes. Pues hemos hecho lo del surf, voleibol, el balón mano de arena, rugby, bueno un poco todo. Este tipo de eventos ayudan muchísimo porque los niños primero conocen actividades que no hacen normalmente y ven que pueden hacer otros deportes que a lo mejor este no se me da bien pero si se les da bien otro. Se trata de una acción enmarcada dentro de la tercera semana europea del deporte que se celebrará en Madrid desde este sábado hasta el próximo 30 de septiembre con el lema Be Active.